Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de, ostras que susto me ha dado, de Ari, estamos aquí en la entrada a las ruinas, que acaba de pasar, ah vale, que se me ha abierto la puerta, vale, es que hay una animación, vale, vale, que susto me ha dado, vale, me deja aquí, es que le voy a continuar, pero no sé si cargando la partida, porque estamos un poquito más adelante, todo guardado, 5%, pues no parece el juego muy largo, ya vamos a un 5% ya, a ver, yo grababa manual antes, es esta, ¿no? 4904, ah pues es la misma, pero se ve que te guardaba un poquito antes, se ve que hay puntos de control, o alguna movida, vale, al final me he puesto ya a grabar la serie, no sé si os habrá gustado o no, porque todavía no está publicado el vídeo, pero, ah mira, se puede quitar esto ya, vale, me he decidido pues a continuar la historia, estaba esperando a ver si, quería esperar, a ver si os gustaba el juego o no, para traerlo, pero yo creo que os va a gustar, así que pues, lo dejé aquí, así que me he decidido pues a traerlo también a modo serie, lo que voy a hacer, gente, es traer, como no tengo tanto tiempo, vale, vale, Lo que voy a hacer es traer un capítulo Un día si, un día no Un día traemos ari y otro día Más efe ¿Tengo tiempo para grabar de sobra? Pues traeremos ari y más efe que el mismo día Pero de momento quiero hacerlo así de aparte Creo que va a ser mejor para que no Para no saturar el canal de tantos vídeos Vale, mira aquí Mira, 25 monedas Vale, ahora como se ha cerrado ya la puerta Me da igual que esté esto en hielo o no Ahí va, la hostia me ha ido Vale, me lío al pulsar LB o RB Digo, LB o la cruceta Eso es ¿Y esto qué hará? Ah, hay que activar los dos, ¿no? No, nos quito uno Vale, vale, vale Ha cogido los dos aquí Va, esto lo podemos mover Vale, lo muevo automáticamente Vamos a subir a algún sitio de por aquí Vamos a subir a algún sitio de por aquí Hostia No podéis entrar ahí No sé que esto que es Hostia, es que es un enemigo tú Madre mía, que casi nos mata Voy a ir con la gelatina Hostia O sea Si me mata una gelatina de mierda Vale ¿Dónde me he metido? Vale Vale, aquí no puedo pasar Y no quiero saltar Porque a los ojos nos hacemos daño ¿Otra vez tú? Jeje Jeje Maldita Vale Ah, mira Si quedan cositas Chachi Vamos a romper cosas ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Es salud, ¿no? Debe ser salud Ahora tenemos a tope Adiós el invierno Te está dando pistas, ¿no? Vale Hostia ¿Pero esto qué pasa? Que no van a salir Madre mía, es brutal, ¿eh? Que te quitan tres corazones De un viaje, tío Ah, mira, con una sobra Hostia Ah, que eres el hielo Loco Hostia, no me voy a dar cuenta de esto Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Vale Pero antes me lo he llevado A toda la zona, ¿no? ¿O no? Lo que he hecho, tío No sé Entonces habrá que atraerlo aquí Igual No sé Hostia, me ha pegado Desde ahí abajo Ah, que se ha quedado a mitad Pero es que, a ver Antes Antes ha quedado esto Que ocupaba más ¿Entendéis? Pero es que ahora no sé cómo se hace, tío Vamos a ver Vamos a ver Es que he metido la pata, tío Creo que he metido la pata No sé qué he hecho y he metido la pata, tío Claro, así se queda todo congelado, gente Vale, vamos a llevarnos esto No sé de dónde Es que no sé dónde lo tengo que llevar Ah, mejor lo tengo que llevar al otro lado Aquí, ¿no? Ahora su ida Hacia... no sé Aquí Mejor hay que ponerlo aquí Porque ahí es que no hay salida Supongo que es aquí Supongo que es aquí ¿Qué pasa? Ah, vale, ya entiendo Porque ahora está todo en hielo Vale, pero ahora cuando vuelva Todo en sí Solo voy a tener una pequeña porción Tengo que meterle aquí Y ahora volverle a dar aquí Y que se quede justo ahí Pero me acaba de matar Lo he hecho mal Pero ahí por dónde van los tíos Vale, me gustan estos pequeñitos puntos de control que hay Está bien, me tratan de repetir mucho Bueno, yo estoy calculando que es aquí No estoy seguro Vale, es que antes no podía saltar Alá, los pinchos, gente ¡Ja! ¡Qué putada! No teníamos pensado que iba a dar los pinchos eso Va Pero tiene que ser eso Tiene que ser eso porque aquí yo no puedo saltar Antes lo he intentado Y está demasiado alto Y no se puede Creo que para asegurarnos de que no nos pegue Deberíamos de bloquearlo, ¿no? Vale, lo bloqueo Vale, lo... ¡Ay! ¡Mierda! ¡Joder! Espera Voy a coger un poco de salud O sea que nos maten Vale, vale, cuidadito con los pinchos A ver, se supone... A ver, se supone que he quitado ya esto Tío Me estoy volviendo loco No sé qué Ah, pero aquí arriba ahora sí que está el puente este Ah, cuando está en hielo Anda, mira Espérate que esto no me he dado cuenta yo Al revés ¿Esto es para volver o...? ¿Qué es esto? Se ha quedado como bloqueadito, ¿no? Ah, seguro 45 pavos Vale, pues... Vale, pues... Es que de ahí a ahí a lo mejor llegamos, ¿no? Pero como llego yo Esa es la cuestión Lo que pasa es que no puedo romperlo, tío Entonces tendré que llevarme esto para acá De algún modo, ¿no? He echado como hacer el puente Pero no tengo ni puta idea No sé si esto tendrá algo que ver ¿Esto se mueve? No, vale Se lo voy a hacer al revés Ah, vale, entiendo Vale, vale Vale, vale Por aquí puedo saltar Es que por el otro lado no, pero por aquí sí Anda, coño Claro, por el otro lado no se podía saltar En el lado Ah, ahora sí Vale, ahí están los pinchos Ah, me queda en el barrio Este parece que no llevo a ningún sitio A lo mejor ahora sí al descongelarse Tal vez Voy a descongelar porque parece que aquí no hay nada Eso es cuando pasamos esto es que hay algo donde puedo usarlo o algo así cuando está esto así dentro del agua gente ha congelado algo es como que puedes congelar la zona o alguna movida, claro si lo hago aquí no pero aquí que sale esto así difuminado para poder subir encima y que te ayude chachi, hay un cofre por ahí en medio vamos a por él, ¿no? ¡Vamos a por el cofrecito! 24 monedas, tenemos unas cuantas, más de 100 por lo menos ¡Ahí va la hostia! ¡No! Hostia, sí, he dicho no pero sí, pensaba que no, pero sí cuidadito aquí, ¿no? esto es lo que lo haríamos ahora esto si lo congelamos pasará algo vale, se congela todo, ¿no? sí ah, pero yo no lo he congelado cuidado, cuidado, que me reventan todos a la vez oye, que me den todos a la vez no me gusta vale, son débiles debiluchos vale, aquí habrá que hacer algo ahí tenemos dos cubos de estos habrá que traerlos aquí tocar aquello y que se conjalen ahí dentro eh, eh, esto pasa no, espera, espera, espera yo no me voy a poner esto vale, aquí hay uno más para aquí no la Community hola no la no, no la ¡eh, eh, 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 eh ya, eh, eh hay, ahí Ah, quédate ahí Está adentro, está pisado Sí, me tendré que llevar este a lo mejor Sí, pero es que solo veo uno Solo veo este, tío Ahí en el otro lado no sé si habrá alguno más 12 monedas Un poco han tenido muchas ganas de inventarse un nombre para las monedas, ¿no? Monedas, ya está, coins Vale A ver qué pasa aquí ¿Por qué no ha funcionado? O sea, ha funcionado a medias Se ha cerrado esto ¿Ha ido por tiempo? Hostia, ya tengo paso de aquí Hola A lo mejor solo hay que tocar uno Puede ser No sé Al tocar uno se ha abierto Bueno, ¿y se queda abierto? Ahí no le da, ¿no? Aquí sí ¿Se abría la esta? No podemos volver atrás, tío Pues me he dejado el secretito Lo que fuese que viviese ahí No, las dos tienen que abrir estas dos, tío Debería depoderse, ¿no? Pues no me deja entrar, ¿eh? Bueno, no sé, tío Vamos a abrir Esta ya está Debe haber un secreto o algo Pero no sabemos cómo es Y no puedo volver Vale, allá abajo Si puede ir Mira el minimapa, gente No, tengo el minimapa aquí dentro Está puesto, ¿no? Minimapa, sí Se ve que en las ruinas no En las mazmorras o así No hay Oh Vale, lo que pasa Tengo que ver lo que hay abajo Un cofre ¡Chachi! Las ruinas de la cascada Ahí va Buenísima esa Esto, esto tiene pinta Que me van a hacer unos pinchos O algo ahí, ¿verdad? Es que no sé Hay algo raro ahí Vale, puedo bajar Está muy alto, ¿no? Nada por aquí ¡Hostia! Vale, 15 maleditas Para la raga Aquí no creo que haya nada más Claro que parece que no llega, ¿eh? Pero, ostras Pegué unos saltos la tía Alza los brazos, tío Y llega, ¿eh? Aquí llegaremos Sí, sí, tío Es que parece que no llegas Pero llegas, tío Corren más rápido ya Ah, vale Aquí va a pasar algo, ¿no? Aquí va a pasar algo, gente Vale Vale Esto irá por tiempo Entonces habrá que hacerlo rápido, ¿no? Vale En la boquita Eh... Es que no me da cuenta del otro Del que me ha matado Está mirando el de abajo El de los pies Vale 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 Vale, claro, es que se no me da cuenta Tendría que congelar ahí el tiempo O... Bueno, el tiempo no Me hayáis entendido, ¿no? No me mata, tío Hostia, ¿cómo lo hago? Sin que me mate A ver No lo sé Vale, tenemos que hacer esto de una forma Hay que llegar allí Ahí se saltó a este primero Llegaremos, gente Directamente Hostia, terrible Vale Eh... Gente No sé cómo va esto Vale Vale Vale, da tiempo Pero es que luego este Me mata a Kelda ya, tío No sé si es que me tengo que arribar muy, 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 muy A la derecha Para que no me deje Ahí, quiero decir Vale, no lo sé Vale Me da, ¿no? Pero no me da No llega, ¿verdad? ¿Por qué me está dando, tío? Tendría que hacerlo rápido Ya está, tío Claro, claro Tendría que hacerlo súper rápido Sin parar, ¿no? No hace falta que congelar, quiero decir Ahí he entendido Hostia Que me peinó Y allí delante parece que se puede llegar Pues ahora por el otro lado Habrá que dar toda la vuelta Vale, yo creo que es Hacerlo rápido Sí, rápido ya está, tío Vale Rapidation Este, cuidado Vale Vale ¿Y tú de quién eres? Cuidado de todo Toma un parrito Chaval Que azoparri que te he metido, ¿eh? Un ratito Vale, tenemos que rellenar una barrita Que me habían dicho, ¿no? Por ahí De algo Ahora mismo Chica, arriba ¿Qué es esto? Te congelo No los congelo El combate es fácil Vas a quedar en la dificultad de esta máxima Pues de una leche nos quitan tres corazones Pero es que mira Pero es que mira Han salido por todos lados también O sea que Esa gente parece buena gente o no Por lo menos es un mapache ese No, este debe ser un Señor de la guerra Está ahí, quitecito, no hace nada A la... Hostia, por aquí había una cosa para curarme Gracias Aquí te rellena tres corazones Ahora, ahora entra en acción el mago Lo está curando, vale Vale, descura, descura Tú, maldito, deja de curar Vale, no parece que hay nada más Cuidado Ok Vale, vamos a por el de allá Gente Vamos a por este Cuidado 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 que me revintan Me revintan, me revintan, me revintan Necesito salud No hay salud No los fijo Porque si los fijo Ahora sí Bueno, ahora que está solo Tiene como armadura también Tiene como armadura Parry Vale ¿Qué ha pasado? Tengo armadura Vamos a hacer ¡Todo parry! El parry es facilísimo de hacer, gente Vale Falta pulir estas cosas El combate es muy sencillo Bueno, si estás acostumbrado a un dar a sol O algo así El combate es muy sencillo Estoy viendo Y el parry es súper fácil O sea, es que no falla No tiene que ser muy preciso Yo quiero decir Ahí por ejemplo Un dar a sol Tiene que ser súper, súper, súper preciso A la hora de hacer el parry Porque si no, no sale De patear Vale, no sé por dónde venir Por allí, ¿no? Este se ha quedado medio Aquí Vale A ver, Ari, cariño ¿Dónde vamos? Por aquí parece que hay una escalera Hay un coce aquí Ahí va ¿En serio te mata eso por tocarlo? No joda Pero sí Sí que jode, sí Vale Es que hay cosas Ahí sí A eso me ha gustado más Hostia Hostia, 150 Cuidado, cuidado, cuidado Uy, casi la palmo Ah, pero hay un montón de cofres Para aparecer aquí Es que cuando vuelves En sí La cámara te deja mirando ya Hacia el frente Entonces te puedes confundir Y ir para atrás Claro, yo estoy mirando Hacia la pared Ahora, ¿veis? Ahora cuando termine la animación Vais a ver Que estoy mirando ya Hacia el otro lado Puedes darle para atrás Y pincharte Sin querer Me cago en la puta Como eso, gente Qué idiota soy, tío Vale, es que no sé cuál he hecho Este está hecho ya Sí, se ve que ha guardado Están levantados, ¿no? Sí Está guardado, gente No sé cuántas monedas que tengo Tío 700 monedas Bueno, me voy a poner ahí Pequeñitos, ¿no? A un lado del mapa Uy, ese cofre tiene mejor pinta, ¿no? Doradito y tal, ¿no? Cuidadito Están guapos los cofres, ¿eh? Me mueven, tío Están hechos Zapatos de Pegaso Oh Ah, mira Hemos cumplido la misión Y todo Vale, me lo equipo, ¿no? Equipable Prendas Pero Máscara Ah, vale Es aquí, ¿no? ¿Dónde hay gente? Capacidad El poder El frío 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 Realiza saltos dobles Sobre los competidores Con este calzón Increíble Ah, pero es Es una mejora Vale, vale, vale No te la tienes que equipar Qué guay Mira, doble salta Mola Me encanta Hostia, qué susto me ha dado Claro, te lo tienes que hacer por huevos aquí Hostia Claro, en 10 Al tenerlo fijado Se ha ido toda la mierda Ha hecho un salto hacia atrás Al tenerlo fijado Vale, me acaba de matar Gente Claro, me quedan dos corazones Ya es que no me ha funcionado La voltereta ¿Dónde está el mago? ¿No hay un mago aquí? ¿No me ha aparecido Berl? Me ha aparecido un mago Sería este Bien Vale, a ver Ahora He venido por el otro lado Por este Vení por este Vale Vamos para la derecha Eso es grande Y ahora hay que llegar allí ¿No? A ver Inspeccionamos el lugar Lo que pasa es que no veo la sombra al caer ¿Sabes? Más o menos tienes que hacerla Ojo Tiene que llegar allí al centro Vale Muchacho Esto está igual que antes ¿O no? No, no Ahora podemos saltar más alto todavía Ahí están estos aquí en medio Los cristales De lleno Esto de aquí Estos tíos que se caen No, no jodas Me cachis en la mar tía ¿Qué haces? Vale Vale Voy a saltar de aquí Vale Chachi Voy a estar en el doble salto Para no fallar No me fío Ahora sí que se ve la sombra ahí Vale Aquí tenemos un cofre Bien Bien Esto es una zona secreta ¿Puedo continuar subiendo por allí? No No, no, no Eso es tan muy lejos Es que no sé Parece raro que esté ahí solitario ¿No? Ese montículo Pues es que no veo nada Ahora lo voy a intentar De todas maneras No pierdo nada Vale Me ha fallado el salto Me acaba de fallar el salto ¿O no ha querido saltar bien? Si falla ahora muero Vale Vale Es que sí se da allí Vale Voy a intentar otra vez No llegaste ¿No muere? Se ve que porque ya no puede morir O se me ha recuperado la salud No me da cuenta Va Va Eh Fofo Monta las pilas Tío ¿Dónde estoy? ¿Ahora? ¿Dónde he caído? Ah, vale Va Con paciente Vale Con paciente Con la letra Eso es Un sueltito Un sueltito Ahí estamos Acá Allá Y me voy a tomar por ser Por aquí Vale Vale Aquí si lo quito Esto se va a descongelar Vale Pero hay una valla Voy a saltar directamente Pero no me fío Si me iba a hacer daño Vale Vale Salud recuperada Esto no se rompe Las copas estas Las Champions League Las Champions League Pero no Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha quedado ahí Rafa Que no estás encima de una cuerda Ahora Gracias Salud de las runas Vale ¿Y ahora qué? Voy a hacer un guardadito manual Con un cabineador Con un cabineador Gente No, en la parte de arriba ¿No? Sí Vamos acá Ahora voy a tratar este Vale Vale Hemos creado allí Un camino Aquí no sé si habrá un cofre Gente Espérate Ok Vamos por aquí Aquí sí que hay un cofre Está entretenido Porque tienes que resolver así Mini puzzles y tal Está chulo Y luego más adelante Cuando tengamos Se iría complicando la cosa ¿No? El combate Tendremos que usar más habilidades Y todo el rollo Ahora solo tendremos la estación del hielo Del invierno ¿Y ahora que llego allí? ¿Un doble salto? ¿O qué? Debería, ¿no? Hola ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? ¿Oí? ¿Qué pasa? No me parece que le quiten mucho el contraataque No, gente Me parece que le quiten mucho No sé si es que me tengo que arrimar a él Ni idea, ¿no? Ni idea Ni idea Cuidado ¿Cuál es lo que es eso? Que eso es mortal Vale, voy a arrimarle por aquí primero ¿Dónde va esto? Una puerta Una de mis enemigos Bueno, ¿es aquí? ¿Aquí está? ¿Qué arma? ¿Qué arma? Estoy leyendo al contrario ¿Vamos para ver de dónde llega esto? Vale Ay, me pica la oreja ¿Quién directo? Una aldeana Si el guardián de Yule estuviera de mejor humor ¿Estaría de acuerdo conmigo? Pues muy bien Venía a conversación tan marcado Vale, aquí no sé si eran cosas No veo ningún cofre ni nada por ahí Mejor no intentarlo No quiero morir ahora ¿Dónde llega esto? Ronnie el mensajero ¿De camino a lo desconocido, niña? Puede ser Estoy llevando a cabo una misión muy importante ¿Te vemos segura de esto? No cabe duda No te vayas a meter al líder ¿De acuerdo? Ah, vale Estamos en el mismo sitio de antes ¿No? Estoy volviendo por aquí Este es el camino de vuelta Vale ¿Para qué he venido yo aquí al mismo lugar que antes? ¿No? No sé 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 He hecho el camino este como de vuelta Y he llegado aquí otra vez ¿Y ahora qué? Vale Me acabo de perder un poco Pero no sé qué tengo que hacer ¿Ahora hay que ir por ahí? Creo que sí No sé ¿Por qué me indica otra vez? ¿Por qué me indica otra vez? ¿Ahora hay que ir? ¿Ahora hay que ir? Lo he ido antes Aquí está El sensei Y es el de las mejoras, ¿no? Le podría comprar alguna mejora Ahora que tengo pasta ¿Esto qué hace? ¿Aumenta el daño de ataque, aumenta la agilidad del combate Regener una vida tras el combate Bueno, esto es útil Pero bueno, a veces es que te dan salud por todas las El nivel de daño de contrarestado aumenta el daño del contraataque El daño del jarro con el tirachina Ah, es verdad que tenemos un tirachina ¿Se lo puedo comprar? ¿Aquí se lo podía comprar? Lo he visto ya antes, lo del tirachina Pero este no otra vez Eso solo depende de las mejores Vale, voy a comprarle Bueno, el daño No sé por qué no No sé si le puedes poner varios Eso no lo sé El daño al contraataque Mejoro todo Gente Y me guardo alguna monedita A ver Consumible, me quedan 200 pavos Mejora, vale, si se acumulan todos Gente Vale, pues todo acumulado Dejamos un poquito El personaje Y ahora Supongo que es por allá Me indica por aquí Este camino está abierto antes tío Pues las ruinas eran opcionales Puede ser que fuesen opcionales Por ni tú no lo voy a ti Pues que ahora sí que quita el contraataque Madre mía Debe ser que era opcional a lo mejor Las ruinas o qué No porque me pedía que las exploras No sé A ver ¿Dónde voy tío? No sé si yo estoy haciendo bien gente Creo que sí, ¿no? Es porque aquí no hemos estado Aquí parece que se puede usar algo Ahí ¿Esto por qué? ¿Por qué salen estas cosas que hay en medio? No entiendo ¿Puedo empujar? No No entiendo esto Eh... hola Esto no tiene mala vida Vamos a ver Ahí no llego, ¿verdad? Ni de coña, ¿no? Hostia, vale He visto algo ahí ¿Habrá que hacerlo desde el aire? No sé cómo es Sí, hay como... Guijaros de hielo Cuando salta Aquí está esto Ah, difícil lo fácil Madre mía No sé si no me da cuenta Que estaba eso ahí He visto las matujas Pero no he visto esto Bueno, ahorita Ahora tiene más sentido todo Claro Ahora sí que tiene sentido esto Perfecto Vale, voy a echar un vistadito aquí Ah, por aquí bajamos Ese será el camino a seguir Supuestamente Vale, puede subir también Ahí está Ha quedado mucho por subir Vamos, ya la parte de arriba de todo Ah, mira, creas esto de aquí Es muy alto Aquí tiene que haber un cofre o algo Pero te lo digo yo Mira aquí Esto, esto, todo No puedo usar nada Ufff Tiene que ser parte de una misión No me deja usarlo Para mandar al chico de aquí abajo Seguramente Ascensor de Yule Esta torre se hierga en honor al guernón el sabio Primer guardián de las estaciones A quien el guerrero legendario Confió en la elaboración del vecioso código de los guardianes Sin ellos nuestra capacidad para honrar las estaciones Habría pasado a la historia mucho tiempo atrás A causa de las terribles amenazas enemigas Por tanto, cabe desear que la fuerza de la tradición Sepa resistir y que la dedicación de los guardianes A la lucha contra el mal Nunca caiga en el olvido Vale Dos de quince A ver este hombre Ah, estos son estos Son Silvan Flynn Oh, espera pequeña Ariel Apenas te había reconocido ¿Cómo te las has apañado para cruzar el puente? No Me parece increíble la suerte que hemos tenido Si esos cristales hubieran caído más cerca Habría sido el fin para mi hermano y para mí No mires nunca hacia abajo Hazme caso en serio ¿Qué ha ocurrido aquí? Me dirijo hacia el valle Estoy emprendiendo una misión muy importante Mmmmm Una misión importante, eh Eres muy graciosa Eso es indiscutible Ya, ya Una misión importante Claro Pues por desgracia Tres que buscar otro modo de bajar Mi hermano y yo Llevamos una temporada reparando la torre Además Esos cristales han causado muchos daños al puente Eh El monte está arriba Trabajando los pisos superiores Le está ayudando Pero, eh Digamos que las alturas las dejamos para él Ese era el trato Espérate, ese era el trato Me perdió Ha pasado una línea Tardaron un buen rato en volver a estar por aquí Me perdió Pero yo no puedo esperar más Tengo que bajar ahora mismo Se requiere mi pareja de esencia Una reunión secreta De gran importancia Jaja, qué buen chiste ese Peque Lo último que quiero es arruinarte la diversión Pero tu misión te entrega O lo que tengas entre manos Tendrá que esperar Bueno, mira Te voy a decir una cosa Y vamos a probar el ascensor Pero mi hermano todavía necesita el motor Si se lo llevas Me tomaré ese descanso más tarde ¿Qué te parece? Vale Vale, debe ser lo que hemos encontrado arriba Vale Ha de hacerte con el motor del taller de arriba Estará en la mesa de trabajo ¿La misión bajas? ¿O subes? Vale, vamos a ir dejando gente Hostia, todo eso es alcohol Como son zumos de naranja y melocotón Eh... Pero también puedo bajar Hay escaleras para bajar No creo que pueda bajar hasta abajo de todo No creo que pueda bajar hasta abajo de todo No creo que pueda bajar hasta abajo de todo Pues vamos arriba Cogemos eso Y ya lo dejamos Ya lo dejamos Vale, cogemos esto Le damos a esto Vamos por aquí Cogemos esto Ahora lo puedes coger Pues Y... ¿Ahora dónde? Bueno, no lo sé Vale Eh... Por aquí Hostia, que me caigo ¿Dónde estoy? Hostia, que me caigo Hostia, me caigo 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 Venga la leche Joder macho Ah, es que hay aquí Por cierto, no hay nada Vamos a hacer doble salto Así estamos más Hostia, mira, ha subido hasta ahí Como el cofre Mira bien, ¿eh? Está ahí un cofre Yes sumo de frutas sumo de frutas en una botella consigue 5 botellas de zonas frutas ostias que te caes hasta luego vamos que te voy a dejar por aqui si porque parece que es mas es mas dificil de lo que yo pensaba pensaba que iba a subir un par de escaleras y ya esta vente mañana terminamos la misión esta vamos a guardar por aqui y nos vamos pues nada esta entretenido el capitulo de hoy con lo de las ruinas y ahora con estos señores que tenemos que activar el ascensor para poder bajar a la parte del valle hasta divertido la verdad pues nada ya sabéis que si os ha gustado podéis apoyar ahí pues dejando un buen like, compartiendo el video lo que queráis gente, os mando un besazo enorme y nos veo mañana, saludos, chao chao